Interés General Podcast Conocé algo nuevo en 5 minutos Login Hola, ¿cómo estás? Soy Leán Jiménez ¿Qué pasó con los videojuegos musicales? ¿De dónde y cómo surge este género que supo lucirse en los 2000? Si pensabas que fue una moda pasajera, en este podcast te contamos cómo supo reinventarse hasta la actualidad A modo de receta hay dos ingredientes que siempre van a estar presentes cuando hablamos de juegos rítmicos o musicales Es parte de su ADN Está formado por un input, una señal en pantalla que te indica qué tenés que pulsar Y un sonido o melodía que te marca la métrica de este input, o sea, cuándo presionar Este esquema se repite desde los inicios, cambiando de forma, interfaz o complejidad Estas dos cuestiones siempre se mantienen Si tuviéramos que encontrar el origen, podríamos decir el Simon El juego electrónico de mesa creado a finales de los años 70 No había que coincidir el ritmo Lo principal era repetir en orden la combinación de colores Si pensamos en diversión familiar, interactividad y una jugabilidad muy sencilla No es de extrañar que en Japón aparezcan los primeros indicios de juegos musicales De hecho, tenemos un podcast dedicado especialmente a esta industria Búscalo como la historia de los videojuegos en Japón El primero de esta lista es Parappa the Rapper, de 1996 Es la historia de un perro que baila y canta hip hop enfrentándose a diversas situaciones Como participar de una clase de karate El desafío es presionar los botones que circulan en pantalla con el ritmo de cada tema Prácticamente todos los juegos rítmicos son herederos de Parappa Un éxito en Japón y en Occidente dio a conocer este nuevo género Corea del Sur no se quedó atrás Y en 1999 se lanza Pump It Up El arcade más popular de baile que llegó a Occidente Esta vez la coordinación incluye a los pies del jugador Y la destreza de sincronizar sus pasos con las flechas en imagen al ritmo de la música La versión dance de la sonata para piano número 8 en do menor de Beethoven Conocida como Beethoven Virus Es uno de los temas más recordados Ah, sí, por supuesto No podemos olvidarnos del Run to You de DJ Doc Otro arcade musical similar al Pump It Es el Dance Dance Revolution de Konami Rival directo en el segmento Beatmania, también de Konami Te convertía en un DJ en su arcade tipo cabina Evoluciona hacia inputs que caen verticalmente Con los cuales tenemos que presionar en sincro Guitar Freaks y Drummania son dos juegos de salón Que te permitían sentirte un rockstar Con guitarra y batería Es el prototipo de lo que sería el juego musical más famoso de todos los tiempos Guitar Hero En noviembre de 2005 la empresa Harmonix estrena en Playstation 2 La primera entrega de esta franquicia Guitar Hero recibió críticas positivas por su diseño y jugabilidad Y la posibilidad de disfrutar de temazos de Audioslave Red Hot Chili Peppers, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, entre otras bandas El juego venía con un periférico hecho en base a una Gibson SG Con botones de colores correspondientes a las notas La barra de rasgueo y la guami bar o barra de vibrato Se convirtió en la experiencia rockstar hogareña definitiva No hacía falta saber de música Tocar Sweet Child of Mine resultaba bastante intuitivo Además, la curva de aprendizaje estaba bien regulada Para que vayas de a poco En 2007 con Guitar Hero 3 Legends of Rock tuvo su pico de popularidad Si en la primera edición tenían su mayoría covers de temas populares Debido a los costos de licencias En esta tercera entrega, con un mayor presupuesto Disponíamos de una amplia variedad de grabaciones masterizadas Sumado a la incorporación del guitarrista Tom Morello De Rage Against The Machine Y Slash de Guns N' Roses Como personajes jugables Guitar Hero tuvo trascendencia cultural Muchas bandas de rock de los 70, 80 y 90 Se vieron favorecidas por este revival En un público nuevo Como el Sub-20 Finalmente, hoy nos encontramos con una situación distinta Guitar Hero y su contrapartida Rock Band Fueron perdiendo adeptos En gran medida por la falta de innovación en la mecánica Y el costo de adquirir el periférico El segmento musical lo acaparan juegos indies Como Beat Saber y Fan Per Este último, recomendadísimo si te gusta la percusión Es considerado un juego de violencia rítmica Esta es la historia de los juegos musicales Género que todavía tiene mucho futuro Interés General Podcast Encontranos en Spotify En Instagram Y en interesgeneral.com.ar